Luego de la celebración del segundo informe del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, el gobernador Gabino Cue Montiagudo insistió en que si existen casos en los que se han detectado violaciones de los derechos humanos en su gestión, el organismo debe de revelar los datos. Aseguró que se han detectado algunos casos de servidores públicos que tienen en su desempeño intereses personales, por lo que la declaración del defensor es una percepción personal, en tanto el ejecutivo local aplaudió el informe, pues indicó que Oaxaca es un estado democrático en donde se vive otro tiempo desde hace tres años y medio, fecha en que se dio la alternancia. Asimismo destacó que en la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca no se maquilla información, tras admitir que tal como se informó en la jornada encabezada por Arturo Peinber Calvo, hace falta presupuesto para algunas áreas como tribunales y es tiempo de corregir y perfeccionar. La información donde señala a quienes servidores públicos que hayan infringido o hayan cometido una irregularidad y la valía de esto es porque hay un mecanismo para corregir y perfeccionar, entonces yo celebro este segundo informe del presidente de la Defensoría del pueblo de Oaxaca. Cuidó imágenes de Marco Galán e información de Cristian Jiménez, Sintesis Televisión.